Un espectáculo fantástico, ¿no? El marco de público, el clima, el día, como viene siendo todo el fin de semana, queda solamente la final de TC, la parte deportiva, y como lo dijo recién Aravela y Hugo Mazacán, el presidente de la categoría, la confirmación de que el Río Negro va a hacer el esfuerzo para el año que viene volver a tener la apertura del turismo carretera aquí en la provincia, en Viedma, así que una satisfacción enorme y queda un año para trabajar, para mejorar cada año lo que venimos haciendo hace seis años como fecha inaugural del TC. ¿Y esperando toda esta gente que hoy está, el año que viene también? Trabajar para que la gente que vino se repita y, por qué no, recibir más. La capacidad hotelera de Viedma de Patagonia ha quedado colmada, pero creo que es el desafío que tenemos como comarca, como provincia, recibir de la mejor manera a los visitantes y después, bueno, el resto lo hacen los pilotos y la categoría con un espectáculo brillante.